Isaias Valbuena de la Cruz, cuatro años en Atlanta, Georgia, pintaba casas y apartamentos. Pues, está bien que se le está apoyando a todos los departeados porque no se le había hecho. Es una ayuda que pues no es mucha, pero de algo va a servir. Pues, como te digo, no es mucho lo que sea es bueno para gastarlo, comprar algo, qué sé yo. Mi nombre es Julio Mora Guerrero, vengo de Denver, Colorado. Me dedicaba a la restaurantería en Estados Unidos. ¿Qué espera con el apoyo que ha ocurrido en el Estado de la Cruz? Personalmente, a que amplíe un poquito más esa ayuda, pero pues el apoyo momentáneo porque ahorita hay mucha gente que sí lo necesita de verdad. ¿Cuánto tiempo tiene? Aproximadamente como un 20 días. ¿Y 20 días de la semana? Sí, bastante. ¿Cuál ha sido la ayuda que le ha ocurrido en la documentación? Sí, este, pasaporte, pasaporte, acta de nacimiento, credencial de lector, la CUR, en sí todo documento que necesita una persona para poder establecerse y empezar a trabajar automáticamente ya. ¿Qué esperas con la ayuda que le está proporcionando? Progresar y ser un buen ciudadano para el Estado de Guerrero, ya que así me considero desde un principio, pero es fundamental pensar y saber lo que realmente quieres para poder continuar con tu proyecto y tu meta.